En que de aquí, de esta vida, en el portal, no se va a mostrar, o sea, al tanto, se va a contar aquí, a este niño, o, al tanto, realmente, algo que no pudiera encontrar aquí, sobre esta pared, que es totalmente la alta. ¡Wow! En el momento, 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 pero, a partir de un cierto punto, hacia arriba, que está completamente en la alta. Y que viene de profundidad, de profundidad, que es un valor de conocimiento. Es un valor de conocimiento.